César, regresando a lo que va a ser tu participación, ¿no? Tú eres el ganador del Inca Off-Road del 2015 y este año te preparas para la segunda fecha. Cuéntanos dónde va a ser y cómo estás llegando justamente para esta competencia. Este, bueno, sí, he corrido ya dos o dos ediciones, el 2014-2015. Este año son cinco fechas. Tuve, no pude correr la primera fecha por una lesión, así que tuve que descansar. Pero ahora ya vamos a la de Marcona ya con un poco más entrenados, ya recuperar la lesión y a repetir un poco y mejorar lo del año pasado. El tema de navegación, la moto ponerla más a punto y evitar algunas fallas que tuvimos. Y nada, en realidad positivo para el fin de semana y nada, a verle. ¿Tú corres el Inca Off-Road como un objetivo final o como un objetivo preparatorio para una competencia mucho más grande? Hablo del Dakar. Hablando del Dakar, sí, sería como que es un buen entrenamiento. Te sirve mucho como para aprender a navegar, al ver el desierto. ¿Estás mirando el Dakar o no? Sí, sí, sí lo veo, sí lo veo. ¿Pero de ojo nomás o si lo miras fijamente? O sea, quiero saber cómo está tu situación porque de repente tus labores no te permiten, de repente quizás esto y ahondar en el Dakar y de repente lo miras como que sí, algún día lo voy a hacer o ese día es muy cercano. Yo creo que lo voy a ver más cercano el día que reza a Perú. O sea, es una carrera súper cara y el presupuesto de lograr alcanzarlo se te hace más fácil hacerlo cuando pasas por el país. Entonces, ahorita este campeonato de Link Off-Road viene consiguiendo mucho para el tema de cultura, para el Perú porque ha sido honrado por Missetour como un evento de atractivo turístico todo el campeonato. Ojalá mucha gente a lo que son las localidades como Piura, ahora Marcona, de Arequipa. Entonces, está muy diversificado. Claro, se ha descentralizado, obviamente. De todos los escenarios que me has tocado competir, ¿en cuál te quedas? ¿Con dónde te has sentido más cómodo? Marcona siempre me ha tratado bien. ¿Por el resultado o por los parajes? No, no, por el resultado, por el resultado. Hablando de resultados, por los parajes, no sé, todos son bonitos. Cada uno tiene un atractivo diferente. El de Ciudad de Piura es bonito, el de Nazca es impresionante, las lunas que hay. Los mismos organizadores de Dakar están enamorados de Nazca y quieren volver. Y de Arequipa también, Acarí fue el año pasado, en Lima también. ¿Cómo haces para conjugar ese tema de la velocidad y la navegación? Fuera de cámaras me decías que eso era lo más complicado, ¿no? Sí. Eso es algo que con el tiempo, obviamente, has ido regulando mejor. Sí, es práctica, son obras de vuelo. Como el rally, realmente no se puede entrenar como el motocross o el enduro. Es más, tienes que practicar la navegación, el usar el GPS. Puedes salir un fin de semana y practicarlo, pero no es lo mismo en carrera. Porque ahí vas concentrado mucho más, la velocidad es diferente. En un entrenamiento vas más tranquilo. Entonces, acá, realmente lo que me ayuda con la navegación es la experiencia de los caminos anteriores. Entonces, aprender a usar bien el GPS ahora ya lo domino, así que cada vez es mi forma. Y tú hablas de hace instantes de esto, en comparación con el rally, con el enduro, ¿te quedas con el road? ¿O cuál es la vertiente del motociclismo que te gusta más, que te seduce más? ¿O participas de todas porque te encanta estar en una moto? Sí, yo participo de todas porque me encanta la moto. O sea, empecé motocross de niño, ahí mi papá me metió. ¿Así se empieza? Yo creo que la mayoría empieza motocross. De ahí, eso te da mucha caña en lo que es el manejo de la moto, habilidad. Y de ahí te pasas al off-road, al enduro, al rally. Y ya tienes ya una base súper sentada con el motocross. Entonces, igual, todavía sigo haciendo motocross, sigo compitiendo en motocross. Me encanta el motocross. Y ahora también a rally, es súper bonito. Y claro, el lacar es como que ya el objetivo final.